Solo tuvimos una decisión para mantener nuestra sociedad avanzada, tuvimos que tomar control. Un equipo científico internacional, logra que una red neuronal de inteligencia artificial, dude como un ser humano, emulando el estado de incertidumbre, en el momento de la toma de decisiones por el cerebro. Estos resultados, ayudarán a los científicos a crear una inteligencia artificial que dude, y por tanto se detenga, antes de tomar una decisión en una situación difícil, lo que le permitirá entrar en modo de espera, y recopilar más información. Las redes neuronales artificiales, son hoy en día una poderosa herramienta de la inteligencia artificial, y del análisis de datos. Descubren un exoplaneta con el tamaño de la Tierra, y la extraña composición geológica de Mercurio. Se llama K2-229b, orbita una estrella parecida al Sol, en temperatura y edad, y se encuentra fuera del sistema solar. Mercurio tiene una composición formada por un 70% de núcleo metálico, y un 30% de manto de silicatos, muy diferente al de la Tierra. La NASA buscará vida en 20.000 nuevos exoplanetas con TESS, una nueva sonda que despega en abril. Su misión consiste en relevar a la sonda espacial Kepler, en la búsqueda de nuevos exoplanetas habitables. La nueva sonda de la NASA, cuenta con cuatro cámaras con un ángulo de alrededor de 24 grados, aproximadamente la anchura de la constelación de Orión. Su trabajo será investigar 20 millones de estrellas de las más próximas a la Tierra, 100 años luz o menos. Los creadores de TESS, esperan encontrar alrededor de 20.000 nuevos exoplanetas, de los que calculan que alrededor de 500, podrían ser similares a la Tierra. La automovilística Ford se une a Alibaba, para abrir una gigantesca máquina expendedora de coches, controlada por aplicaciones de móvil en China, que permite probar los vehículos antes de comprarlos. El edificio de varias plantas, sin personal, puede albergar hasta 42 coches, y permite a los usuarios ver, probar y comprar vehículos, con solo utilizar una aplicación de smartphone y tomarse un selfie. Una empresa de Letonia, crea un dron gigante que puede combatir incendios, limpiar turbinas eólicas, y llevar a las personas a un lugar seguro, en caso de catástrofe. Tiene 28 motores y 16 baterías, que le permiten levantar hasta 180 kilogramos, durante 20 minutos. Tiene 20 minutos.